Con Eva Navarro en el Hotel de España, todavía en Sidney, que Eva Navarro es campeona del mundo. ¿Cómo te sientes? Pues nada, estamos eufóricas de ser campeonas del mundo, no lo creemos, y nada, deseando llegar a España para celebrarlo con toda la gente. Hemos hablado hoy con tu madre, que estaba ahí en la calle para ver la final del Mundial. ¿Qué le decimos a la familia? ¿Qué le has dicho en mensajes? Pues nada, que están súper emocionados, estoy deseando verlos, que lleguen ya a Madrid para poder celebrarlo conmigo, que no han podido estar aquí y ha sido una pena. Eva, ¿lo mejor está por llegar o no? Es imposible casi. Yo ya no lo sé, porque estamos... que no nos lo creemos. Dime un titular, un mensaje para España. Pues que somos la puta hostia y que hemos conseguido lo que tanto deseábamos. Enhorabuena, Eva. Gracias, gracias.